Defensas extrañas en Clash Royale El defender al arquero mágico con espíritus En esta deberás tener mucha habilidad con la colocación de los espíritus, ya que estos son capaces de soportar un golpe del arquero mágico y evitar los otros, obligando al arquero mágico a desplazarse y distraerse a torre, siendo que cambiarás uno de elixir por cuatro elixir, es una estrategia muy beneficiosa. El defender al lanzafuegos con el duende lanzadardos Este al igual que el puesto anterior se basa en el alcance del ataque del duende lanzadardos, donde este evitará el ataque de la lanzafuegos, debido a que la irá siguiendo, además de que activará la torre del rey, algo demasiado útil. Activar la torre del rey con el mortero Esta aparte de ser casi imposible de ver en partida, porque la ubicación del mortero debe favorecerte, y requieres de una precisión de dioses para colocar a los esqueletos en el punto y momento exacto para que el mortero fije su ataque en ellos y que por la salpicadura activa la torre del rey. La pandilla de duendes contra el Baby Ragon Esta es una de las razones principales por la que digo que la pandilla es una de las más versátiles de todo el juego, siendo que puedes hacer una defensa totalmente pura de un Baby Ragon, colocando una pandilla desde atrás de torre para que el momento que se dividan este logre se distraiga con los duendes comunes y los de lanza con la torre de coronas lo defiendan. ¿Y tú qué otra defensa rara conoces? Déjalo en los comentarios. Recuerda que hago directos diarios en mi canal de Twitch. Si te ha gustado, regálame un buen like y activa la campanita para no perderte mis videos. Además, suscríbete, esto me motiva a traerte mayor y mejor contenido. Bye. ¡Suscríbete!